Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo. No sé si recuerdan el último video que les grabé de la... de la escura que me acaba de llegar, entonces les tengo una mala noticia. No es el cargador que me mandaron, se me hace muy raro porque no le queda, entonces ya no lo pude cargar, entonces ya no les puedo grabar el video de cómo luce, pero sí luce unos cuantos... unos cuantos minutos, sí llega hasta 43, 45 kilómetros, depende mucho de su peso, depende mucho del terreno y depende también de la potencia que traiga la batería, entonces sí llega hasta 45 grados, se siente bien y pues es fácil de manejar, solo que ya no les pude grabar video porque pues se descargó y pues resultó que al momento de cargar la... que quería cargar el escorer, el cargador que viene no era. Entonces, tacha. Definitivamente me quedó una mala experiencia por parte de esta marca que es Mercadaso y por Centurfit, que es la marca del escorer, yo pensé que iba a ser otro tipo de experiencia pero... y aparte me di cuenta que la parte de abajo del escorer venía dañado el plástico viene como que muy chueco y se le estaba saliendo un cable y no me había dado cuenta las salpicaderas estaban chuecas también y pegaba con la llanta, en particular la salpicadera de enfrente pegaba mucho con la llanta, entonces también era tedioso y venía como medio rayado en varias partes entonces decidí regresarlo si, lo voy a regresar chequen bien sus productos chequen el cargador pues la verdad si me hubiera gustado que llegara bien que estuviera bien pero pues definitivamente no lo voy a regresar y no sé si vuelvo a comprar otra bueno pues miren, eso era todo y pues pronto les haré nuevos videos adiós aquí está el escorer, ya va de regreso, hoy pasan por él aquí ya lo envolví antes de cualquier cosa y pues yo sabía que a lo mejor iba a llegar mal porque desde el empaquetado uno siente entonces pues ya se va amigos lo siento